¿Y esta madre qué? ¡Eh, eh, eh! ¡Me porté bien, Santa! ¡Yo me porté bien, Santa! ¡Santa, yo me porté bien! ¡Oh, la verga! ¡No! ¡Santa es la verga! ¡Santa! ¡El huevo santo! ¡Oh, la verga! ¡Eh, Santa! ¡Yo me porté el doble de bien! ¡Merezco otro regalo! ¡Santa! ¡Eh, tira dulcecitos! ¡Ah, huevo! ¡Tira mentitas! ¡Santa! ¡Santa! ¡Yo me porté bien! ¡Que yo me porté bien, hijo de la chingada! ¡No es cierto, Santa! Lo que vi no fue un sueño, era real ¡Santa Claus! ¡Le di un beso a mamá! ¡Y ella se puso muy feliz! Mil bobos, pero yo tengo un perro Jejejejejejejejejejejejeje Pero yo no veo ningún perro, amigo No sé de qué estás hablando Solo acércate Pero sigo sin verlo, amigo Oh, ¿qué? Ya entiendo, amigo ¡Detroit! ¡Ah! Me destruí las patas a la verga Vamos a paquetes Vamos, a ver ¿Qué mierda es esto? A ver ¡MIGUEL! ¡Oh, la verga! ¡Santo vergasote! ¡Meto! ¡Aaaaaaah! ¡Pum! ¡Una verga! ¡Una verga! ¡Una pichitira! ¡Una pichitira! ¡Una pichitira! ¡Una pichitira! ¡Una pichitira! ¡Una pichitira! ¡Está bien roto esta madre! ¡Ay, no! ¡Te está viendo el otro! ¡Ojo! ¡Dale! ¡Pero dale! ¡No! ¡MIGUEL! ¡Viene por el pichitazote! ¡Te lo va a ganar! ¡Se lo voy a quitar! ¡Se lo voy a quitar! ¡Se lo voy a quitar! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡Se lo quité! ¡Se lo quité! ¡Estás lagueado! ¡Está atrás de ti! ¡No! ¡No mames! ¡Se te vio laguear! ¡Ah, huevo, hue! ¡Seis granadas! ¡Lo que yo quería! Y no de las que explotan Sino de las pinches de impulso ¡Para acabar las chingas! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, eh, eh! ¡Nos están disparando! ¡Vete para allá! ¡Vete para allá! Tengo ganas de darle un vergazo ¡Vete para allá! ¡Nos están dando! ¡Llega, llega, 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 llega! ¡Me voy a bajar y darle ese putazo directamente! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Hijo de tu puta madre! ¡Síguele con sus mamadas, pues! ¡Cuántas granadas hay aquí, güey! ¡Qué pedo! ¡Ja, ja, ja! ¡Tú no viste nada! ¡Balate! Tengo el putazote equipado, así que... Cualquier cosa que salga mal Como por ejemplo eso Eso sí no lo puedo arreglar ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí está! ¡Pátame, pégale! ¡Los vergas son los golpes de la vida! ¡Pinche lobo! ¡Te presento los golpes de la vida! ¡Toma! ¡Te presento los golpes de tu puta madre! ¡Toma, hijo de tu pinche madre! ¡Ey, hay un martillo dorado! ¡Hay un martillo dorado! ¡Escojate! ¡Hay un martillo dorado ahí! ¡Fócate! ¡La misma verga, pero dorada! ¡Y qué tiene! ¡Para mí no es de esta! ¡Vamos! ¡No! ¡¿Cómo que lo fallas?! ¡Y me mató, güey! ¡Y me mató, güey! ¡No tiene que matar! ¡Vamos, hijo de tu puta! ¡No! ¡No, güey! ¡Hasta la madre es a la delta! ¡La madre se me da todo el pinche gráfico aquí! ¿Qué es esa mierda, güey? ¡No es pinche skin morena! ¡Ya me harté los pinches! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Tranquilo! ¡Como si estuvieran chillas de los de... ¡Ja, ja, ja! ¿Y este gesto, güey? ¡Wey! ¡Y este baile, no! ¡No, amigo, el baile! ¡Eh, vale! ¡No, güey! ¡Esto es súper sexualizable, güey! ¡No mames! Espera, te voy a poner en la escalera para que hagas algo, ¿verdad? A ver si me cansa aquí. A ver. ¡Ay, espérate, espérate! ¡No! ¡Así no! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Wey! ¡Con la de Shun Lee me lo hubiera comprado! ¡Bro! ¿Qué? ¡Vamos a bailarle! ¿Dónde está, dónde está, dónde está? ¡Ahí está la cajita! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Vamos a bailarle aquí! ¡Ven, ven! ¡Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen! ¡Qué culones! ¡Qué culones! ¡No, güey! ¡A la mierda! ¡Eh, eh, eh! ¡No, Miguel! ¡No, no! ¡Quítate, quítate la verga! ¡Qué culón! ¡Ah, bueno, chingue tu madre! ¡No! No importa el enemigo, siempre hay que dar el 100%. ¡A la verga! Vamos a llegar bien, eh, pero bien, eh. ¡A la verga, los dos! ¡No, ma! ¡A la pichingada! ¡Chocomil! ¡Oh, shit! ¡A la verga! ¡Sabió bien, perga! ¡Me mató Bulma, güey! ¡Qué pedo! ¡Te quita cinco la zona, güey! ¡Vete de ahí, ya! ¡Gracias! ¡Vean a la verga! Gracias por ver el video.